Hay un triste calvario aquí en mi pecho El del día que de mi se fue Esa ingrata mujer que adoro tanto La que nunca me supo comprender La que nunca me supo comprender Es por ella que estoy casi ya muerto No tengo alientos para poder vivir Ay, qué duras y horribles son mis penas Dios mío, dale un consuelo a mi existir Ay, qué duras y horribles son mis penas Dios mío, dale un consuelo a mi existir De seguir con este cruel tormento Mejor prefiero dejar de existir Aunque ría de gozo y alegría La causante de mi fatal sufrir La causante de mi fatal sufrir Es por ella que estoy casi ya muerto No tengo aliento para poder vivir Ay, qué duras y horribles son mis penas Dios mío, dale un consuelo a mi existir Ay, qué duras y horribles son mis penas Dios mío, dale un consuelo a mi existir Dios mío, dale un consuelo a mi existir